¿Puedo hacer algo de la mañana? No quiero hablar de tu, porque te has dicho lo que he dicho. ¿Me has dicho algo así? Pues lo que quiero conmigo. ¿Te has dicho algo algo? ¿Habrá un poco algo así? ¡Mino! ¿Tú? ¡Gui! ¿Estás tiendo como un poco? No, 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 no. 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 No, no, no.